¡Suscríbete al canal! 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 otro lado, el motor Vortex no daba el rendimiento de un TM. Entonces, la sensación que tenemos es que Schumacher, que ya fue piloto de Tony Garg cuando era niño y corría en carretín, lo que está pidiendo es trabajar para su marca de toda la vida, para intentar que vuelvan a ser competitivos. Él aquí ha venido muy centrado a trabajar en lo que os digo, además, como sabéis, corre su hijo en la categoría junior y supongo que también su presencia en la pista pues sirve para luego poder aconsejar a su hijo a la hora de los reglajes que tiene que poner en su car. Tras la celebración de esta segunda prueba, que ha vuelto a ser todo un éxito de participación y organización, las Euroseries se trasladarán al circuito internacional de Napoli-Sarno, en Italia, donde se celebrará la tercera de las cuatro pruebas que conforman la temporada. Motorland Aragón ha celebrado este fin de semana la segunda edición de la Motorland X-Ray, y segunda prueba del Super Enduro Challenge, con presencia de los mejores pilotos nacionales de la disciplina. Y nosotros no hemos querido perder la oportunidad de visitarnos con el máximo referente español de la vertiente más extrema de este deporte, el chico Faja. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hoy es lo primero que me enhorabuena por haber acabado perfectamente este tramo. ¿Qué te parece el circuito y qué tal el fin de semana aquí? Pues nada, la verdad es que es la primera vez que vengo aquí, el año que he pasado por dos cuestiones de carreras y de carrera no pude asistir. Y la verdad es que me lo he pasado bomba, genial. Ha sido muy divertido, es un trazado muy variado, donde hay de todo. Y nada, muy divertido, muy contento, al final he hecho un quinto lugar, que bueno, sabe a poco, porque he salido, bueno, sabe a mucho y sabe a poco, porque he salido fatal, he salido creo que el 23, el 24, no me ha arrancado la moto al empezar. Y nada, remontando, 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 y al final he estado aquí en la posición, que bueno, al final, pues contento. Desde luego, los pilotos dicen que este circuito no tiene ningún sitio en el que te puedas aburrir. No, la verdad es que no, porque hay de todo. O sea, hay triaderas, hay procesos de asfalto, bajadas, con piedras, nada muy, muy entretenido. ¿Se puede considerar extremo? A diferencia de otras carreras del estilo, pues es bastante más extremo que los demás. Normalmente este tipo de carreras son caminos anchos, algún senderito y poca cosa más. Aquí la verdad es que hay que ir detrás, hay alguna parte que ir detrás de su vida que haya tenido lo suyo, muy, muy completo. Decimos esto del extremo porque tú eres un top 5 internacional de la divertienda más extrema de este deporte. Diférenciame un poco el enduro del enduro extremo. Bueno, los enduro extremo más que nada ya hoy en día, ya casi deshacer de triad con motos de enduro, porque cada vez los van complicando más, los de adelante van tirando más fuerte y la verdad es que cada vez van subiendo el nivel. Más que nada, los que estamos adelante, casi todos subvenimos del trial, que creo que es la base fundamental para el rendimiento del extremo, porque si no, por valiente que estés, si no sabes que afrontar los obstáculos como tienes que afrontarlos, no lo vas a hacer. Bueno, ahora estás más dedicado a toda esta parte extrema de este deporte, que es lo que te hace dar un poco el salto del enduro al enduro extremo, que es el más difícil todavía. Yo creo que es lo que me lo he pasado mejor, en el enduro extremo, la verdad es que empecé haciendo, bueno, al final de pequeño, después pasé a el enduro, y el enduro como mencionaba, pues nada, yo disfrutaba entre las triaderas, entre las piedras, y después poco a poco estas carreras han ido cogiendo un poco de importancia, las marcas se han fijado en esto, me ayudan para hacer este tipo de enduro, y nada, y por eso hago esto. Si no me equivoco, eres el único de los únicos pilotos nacionales que ha conseguido completar, todas las grandes carreras o las carreras más importantes a nivel internacional de este tipo de enduro. Ya solo los nombres asustan. ¿Cómo las afrontas? ¿Cómo es cada una con cual te quedas? Bueno, a referencia a lo que me decías también está Xavi Galindo, que hemos compartido varios años los dos, moviéndonos a nivel mundial, ¿no? En todas las carreras, llevamos juntos. Yo empecé en el 2008, y en el 2009, pero nada, la verdad es que nos llevamos muy bien, y hemos llevado juntos casi a todas las carreras, y nada, muy bien, muy bien. Y todas las carreras, pues, se afrontan, cada una, pues, cuando te mueres, se da porque te vas a encontrar, porque cada año, vas subiendo el nivel, y llegan ya puntos, es que dices, aquí, no te pierdas la cuerda, o no, no sube. Hay muchas cosas que terminan de noche, son, ahora ya es luna, solo la health es que hay, y que se termina de noche, que si terminas de noche, es una señal, porque creas que puedes llegar atrás, al final. Este año, creo que, bueno, acabaron... Nada, las cinco, creo, sí. Yo me quedé a las puertas de la última vuelta, eran cuatro vueltas, tres, porque el ángel, porque es una carrera, que el primero que se llevan media hora, que van, que van eliminando, y como el primero, el Jarvis, que tiene un ritmo, que la verdad es que asusta, pues, nada, va rompiendo todas. Como es el nivel nacional, ¿no?, de este tipo de deporte, parece que cada vez tiene un poquito más de impulso, que cada vez hay más pilotos, ¿no?, que suenan, ¿no?, a nivel nacional. El español, la verdad, como ya de triadaderos, ya es la cuna del triadado mundial, pues, pues, nada, pues, hay muchos jóvenes, o no tan jóvenes, que han pasado el triadado muy duro, y es una disciplina muy duro, o sea, tenemos donde se desarrollan con mucha facilidad. Supongo que es muy importante, ¿no?, tener ciertos apoyos, los sponsors, también, que manejan muy bien en tu carrera, por ejemplo, desde la gran teatro a la Sport. Sí, la verdad es la primera que he recibido a Xavi, porque, sin él, poca cosa podríamos hacer, porque si no tienes a alguien, que sin nada, ni un modelo, que te eche una mano, o un cabrón, como mate él, se hace muy difícil, porque hoy en día, uno ya sabe cómo está todo, y tiene esto, pues, igual, ¿no?, Esta temporada ya has corrido en algunas pruebas, y ahora, ¿cómo vas a desarrollar tu temporada? Porque corres a nivel internacional, también en pruebas nacionales. Sí, pues, mirad, aquí dos semanas, nos vamos a pasar a Rumanía, ya es la misma carrera extrema, después, a finales de mayo, hay otra en la iceberg, que en Austria, después volvemos a Rumanía, después a Ecuador, y ya nos queda un buen calendario. Y no te dejas otro tipo de disciplina, te podemos ver en indoor, también, en pruebas de este tipo, que también, supongo, sirven de entrenamiento, más que nada. De entrenamiento, ya que esas carreras tampoco hay, no hay muchas, ¿no?, durante los años, a lo mejor hay, bueno, cada vez hay más, pero a lo mejor hay diez, no puedo decir diez. Pues, pues, hay otro tipo de carreras, donde también, más o menos, que, si tienes un gusto y disfrutas, y luego aprovechas y te apuntas, así como es el caso de hoy. Para entrenar, pues, a ir muy bien, son dos horas y pico, tres décimas de la moto, a un ritmo alto. Y, a veces, entrenando, cuesta coger este ritmo, ¿no?, en cambio, en carrera, pues, te obligas a darlo todo. Una última, que te queda, porque estás en el top 5 internacional, supongo que un top 3, o acabar como el mejor, te da tiempo, da todo esto. La verdad es que, a la verdad que tengo ya, me parece que, un poco podremos avanzar, pero bueno, la intención es de estar en un cuarto a eso. Pero nada, yo sé que pasar más para adelante es muy difícil, a no ser que haya algún fallo de ellos, cada vez cuesta más. Se preparan más, yo la verdad es que no me puedo dedicar el tiempo porque no a esto. Tengo yo mi faena, dedico dos horas al día a esto. Y, pues, la verdad es que se me hace llegar a tener una cosa difícil. Encontrar tiempo, encontrar ganas, después de una jornada de trabajo, coger la moto y, entonces, sí que lo haces con ganas. Hay épocas que lo coges con más impulso, hay épocas que lo coges con más, pero bueno, lo que ayuda a los pocos es dar algún buen resultado. Lo que te mantiene allí, lo que te da ánimos a ir continuando. La verdad es que por eso me gusta, ¿no? Porque sin ser profesional, como son los que tenemos delante, los cuatro, cinco o seis, depende de la carrera. Que lo son. Pues nada, me siento muy divertido porque yo no sé poder estar ahí luchando con ellos, ¿no? Hace cuatro días, como miraba por el Youtube, los reía, pues ahora poder estar ahí con ellos. Y, pues, la verdad, no, para qué quiero tomar. Ya, ya estoy contento. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos que sigas dejándolo el pabellón con un millón alto en todas estas carreras. Pues nada, muchas gracias. 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 grandes figuras profesionales del enduro nacional. Xavi Galindo, que ya sabía lo que era imponerse en esta prueba, volvió a alzarse con la victoria, aunque Dani Givert, que acabó su segundo, se lo puso difícil durante todo el tramo. Marc Sola completó el pódium de la Xtreme. En la categoría infantil, el turolense Alejandro Millán, que salió desde la pole, se mostró intratable durante las tres vueltas programadas para hacerse con el triunfo absoluto de la categoría. Ya el domingo se disputaron a tres vueltas la X-Rais absoluta en las categorías Elite, Senior y Junior, y a dos, la X-Rais popular en las categorías Amigos y Clásicas. La X-Rais absoluta fue multitudinaria, con un total de 46 pilotos en parrilla, que volvieron a protagonizar otra espectacular salida al estilo Le Mans. Las posiciones de cabeza formadas por los pilotos favoritos del mitin fueron determinándose con rapidez. Xavi Galindo comenzó mandando desde el principio, y tras las tres vueltas al trazado, y a pesar de los problemas de su moto, logró cruzar la meta en primera posición para volver a vencer la carrera como ya hizo el año pasado. Aunque eso sí, esta vez alzarse con la victoria le costó más. Cada año me cuesta más esto, pero bueno, muy contento porque ahora ya estoy enfocando mi trayectoria un poco para otros temas, llevo un equipo, y la verdad es que entrenar cada vez me cuesta más, no tengo tanto tiempo como antes, y cada vez las victorias se hacen más difíciles. Pero bueno, otra vez repetir de aquí victoria, como el año pasado, en las dos carreras, pues, muy contento. La segunda vuelta me ha pasado una distancia muy buena, sabía que ellos tenían que parar a repostar, yo con esta moto sabía que no, pero he tenido un problema con el muestra trasero, y se me ha destrozado, y la última vuelta, la verdad es que he tenido que bajar mucho ritmo, no sé que lo tuviera controlado, pero decidí a ver si llego con suficientemente ventaja para poder regularme en los dos otros, porque es que no podía correr más, cuando me ha pasado esto del muestra, no podía presentar más, y hemos entrado muy juntos, pero bueno, un poco, yo iba controlando, que no me pasara nada. La verdad es que ha estado muy bien, porque el año pasado tenía partes de todo, pero había mucho más de rápidas, no, en este año aún han hecho más partes técnicas, y que, pues, sabiendo que aquí es difícil encontrar un día que el terreno no esté húmedo, y que no haya poco en las partes lentas, no se levanta tanto poco, y creo que es una posición acertada, y no, no, muy contento de la carrera, y creo que cada vez irá más seguro, porque el comentario general de la gente es de que es muy divertida, y estoy convencido de que cada año tendrán más gente. Dani Givert fue segundo a ocho segundos de Xavi Galindo. Ayer recibimos muy bien la carrera, hice segundo, por lo tanto, hoy salí en segunda posición, he hecho una buena salida detrás de Galindo, hemos seguido a un ritmo muy alto, nada más en empezar ya los diez minutos he caído, y ya se ha distanciado un poco, ¿no? He ido intentando seguir el ritmo, y luego acomodo con la segunda posición, él tampoco no va para repostar, entonces ya he visto que se ha caído más, pero bueno, he ido apretando, he visto que después al final se iba acercando, y era poco que he tenido problemas con el monstruo trasero, y bueno, casi lo he podido atrapar, pero bueno, muy contento de haber hecho segundo, y nada, la carrera ha sido muy bonita, todo el rato es estar atento, ¿no? Cuando... no son unas oscuras muy reviradas, si no hay una zona de piedras técnicas, si no hay zona de hipocrono, que también a resbalar tanto, tienes que coger muy fuerte a la moto, bueno, es una carrera exigente, y divertida, divertida, y a ver el año que viene, a ver si puedo conseguir la victoria, eso, eso iré muy bueno. Y Marc Solac completó el podium tras cruzar la línea de meta a minuto y medio de la cabeza. Ha sido una carrera muy, muy, muy bonita, muy diferente de cualquier cosa, el único problema ha sido el pueblo que nos ha acabado de acompañar, la carrera al final ha ido muy bien, hemos salido, hemos fallado en una salida, que en el ramo todo nos ha arrancado y eso, pero bueno, nos lo hemos subucionado, y bueno, en el tercero y muy contento. Hay mucha variedad de cosas, muy técnica, muchas piedras, y alberas, y esto, y después hay suerte de que hay alguna rectita para descansar, porque si no sería durita, es duro, pero bueno, muy contento, pero el cuadro bastante bien de físico, y un buen entreno para el más accionado. Muy breve, el año que viene estará aquí. Por categorías, el podium galinto y diversos la, se repitió tanto en la categoría elite, como en la absoluta. En ser junior, el triunfo se lo llevó, Dani Llobet, seguido por Iñaki Gomarin, y Javier Sanz. Gen junior, Guillem Franquesa, fue el piloto vencedor. Muy bien, en el primer año, que vengo aquí a motorban, perfecto, ganador de junior, muy técnico, circuito de motocross, perfecto, recorrido, muy bonito, años que no me hagan de más. Tras su estela, entraron Carlos Cucho, Edith Nas y Bordoi. Tras la celebración de la X-Race Absoluta, se celebró la X-Race Popular, con 73 motos en parrilla, entre las categorías amigos y clásicas, que protagonizaron otra espectacular salida. Tras completar los 60 kilómetros, englobados en dos vueltas al trazado, el alcañizano Chus Herrero, se alzó con el triunfo absoluto, en la carrera popular, y en la categoría de amigos. Se me ha dado muy bien, he disfrutado mucho, porque aquí, con la justicia del pueblo, y luego, pues en mi terreno, me tenía que entregar ahí a tope, pero sin correr, y otras cosas. Ha sido muy divertido, el circuito está trabajado genial, el recorrido, muy bien marcado, y mucho oficial para ayudar, en caso de la atrasca en algún sitio, saqué todo muy bien. Son dos vueltas, para mí una tercera vuelta, ya sería un poco machacona, a nivel de aficionado, yo creo que es ideal. que me ha pasado con una montesa, y este niño con la Yamaha, la niña que viene, no sé si con la montesa, o con la Yamaha. La montesa es una motoclásica, desde hace 30 años, que tengo pasión por las montas clásicas, y desde hace 30 años, la montaña que viene a la montaña, la montaña que viene a la montaña. Segundo, fue Jordi Bordoi, y tercero, Arnau Carbonell. El pódium de las monturas clásicas, de más de 25 años, estuvo protagonizado, por Toni Camus, en la primera posición, Carles Salinas, en la segunda, y Juan Montoya, ocupando el tercer cajón. Con la entrega de trofeos, y las consiguientes celebraciones, el complejo bajo Aragonés, puso punto y final, a esta segunda edición, de la Motorland X-Race, una prueba, que ya hace las delicias, de los pilotos, y que pretende consolidarse, año tras año. Está claro que, poco a poco, es una carrera, que se puede consolidar, y para mí, yo creo que lo más importante, que le da la muestra, de los pilotos, es los pilotos de la elite, que pilotos, que hacen un mundial, este año, tengan un tiempo, para venirse, a las instalaciones de Motorland, y correr esta carrera, que no vincula, ni un campeonato de nada, pues yo creo que es una cosa, muy importante, y que dicen mucho, de lo que es la carrera, entonces, bueno, vamos a intentar, seguir, poco a poco, y que vaya creciendo, es lo que queremos. Los cimientos, ya están puestos, y no cabe duda, de que esta carrera, tiene un futuro, muy prometedor, por delante, pero hasta que llegue, su próxima edición, el calendario, de actividad, de Motorland, Aragón, les suaviza la espera, porque, en poco más, de 15 días, concretamente, los días, 12, 13, y 14 de abril, recuerden, que tienen, una cita ineludible, con el espectáculo, de las superbikes, y el mundial, de SIDECARS, sobre su trazado, de velocidad. El Audi A8, Soy Vibrid, cuyo lanzamiento, al mercado, tuvo lugar, la pasada primavera, a una, a las prestaciones, de un motor, de 6 cilindros, con el consumo, de 1 de 4, el 2.0 TFSI, y el motor, eléctrico, proporcionan, una potencia, de 245 caballos, y el par motor, máximo, llega, a 480 Nm, sin embargo, el buque, insignia, de la marca, se conforma, de media, con 6,3 litros, de combustible, cada 100 km, desde luego, la carrocería, de construcción, ultraligera, en el aluminio, es en gran medida, responsable, de esta eficiencia, el conductor, puede elegir, entre 3 programas, de conducción, a través, de una tecla, en la consola central, y de la palanca, de selección, del Tiptronic, el grupo, de características, EV, da prioridad, para el modo eléctrico, y el programa, D, optimiza, el consumo, de ambos motores, mientras, mientras que, el modo S, y la pista, de selección, del Tiptronic, de 8 velocidades, presentan, una configuración deportiva, el tren, de rodaje, del A8, que, un excelente, confort, de rodadura, con una deportiva, maniobrabilidad, también, se beneficia, del concepto, de construcción, ultraligera, de Audi, Los brazos, se han fabricado, en aleación ligera, y la servodirección, incorpora, un accionamiento, electromecánico, especial, el sistema, de dinámica, de conducción, Audi, Drive, Select, y la suspensión, neumática, con amortiguación, regulada, pertenecen, al equipamiento, de serie, las grandes ruedas, de 19 pulgadas, presentan, un diseño, específico, para estos modelos, y, muy a acorde, con la imagen, del coche, estéticamente, los faros, de led, de serie, aportan, al frontal, de este coche, de 5,14 metros, de longitud, una excepción, inconfundible, el habitáculo, se caracteriza, por su deportivo, y suave, trazado de líneas, un manejo, sencillo, y unos acabados, en calidad, artesanal, los asientos, se pueden, equipar, opcionalmente, con funciones, de ventilación, y de masaje, mientras que, la iluminación, ambiental, aporta, un toque, de distinción, con sus, elegantes, leds, adicionalmente, el cliente, puede optar, por otros elementos, como la consola, central, continua, o una mesa, adaptable, el conductor, puede consultar, toda la información, importante, sobre, por el sistema, de propulsión, híbrido, en los indicadores, especiales, por ejemplo, en el cuadro, de información, general, se puede ver, un reloj, con la velocidad, pero, en el lugar, del cuento, entre revoluciones, aparecen datos, como, que se está cargando, como se está gastando, y si se está haciendo, una conducción, eficiente, o no, el audio, combina, el, a8, híbrido, con, una amplia, oferta, de sistemas, de infoentretenimiento, el sound surround system, de voz, se monta de serie, y como alternativa, se ofrece, el equipo de alta tecnología, de van, el sistema opcional, de navegación, el infoentretenimiento, de navegación plus, con, M, M, y, 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 para la introducción, de letras y cifras, y dispone de una gran pantalla en la consola central, El complemento ideal de esta central mediática es el teléfono móvil Bluetooth online, que establece la conexión a través de vía UMTS. Los pasajeros pueden utilizar su punto de acceso inalámbrico integrado para navegar por internet o acceder a su correo electrónico. El Audi A8 Hybrid se equipa de serie el sistema ANC, que elimina en gran medida las frecuencias no deseadas del motor. Emitiendo a través de los altavoces del sistema de sonido una señal que las solapa en el habitáculo. Esta tecnología utiliza el principio de la interferencia. Cuando dos ondas de igual frecuencia se superponen, sus amplitudes se cancelan, siempre y cuando dos sean iguales, pero de fase opuesta. 180 grados de desfase. Audi dispone en su gama de un vehículo de altas prestaciones, el A8, que tiene su versión y utilidad. Nos hemos venido hasta la localidad de Montblanc, en Tarragona, para probar sus excelencias. Lo que hemos hecho es una ruta desde Zaragoza hasta aquí, y ahora vamos a seguir probándolo para exprimirle todas esas cualidades híbridas que se nos dan sobre todo en dificultad. Cuando se circula a baja velocidad o cuando, por ejemplo, alguien quiere entrar en un garaje de forma muy serenosa. Nos vamos a probarlo. Ya estamos ahora grabando este Audi A8 y la verdad es que una de las características y peculiaridades que más sorprende, es que cuando se circula por un ámbito urbano es posible hacerlo con muchísimo silencio. Cuando alguien, por ejemplo, está intentando entrar en un casco antiguo y no quiere disculpar a la gente que va andando, es posible conectar el modo solo eléctrico del coche para que circule durante unos kilómetros durante un tiempo determinado en modo solo eléctrico. Este coche lleva un motor combinado, lleva un motor de gasolina y otro eléctrico, que juntos aportan 245 cabales de potencia. El motor de gasolina es un tetracilíndrico que va a aportar 211 caballos y se le suma otro eléctrico de 54. Pero la potencia conjunta, cuando trabajan ambos simultáneamente y a máximo rendimiento es de 245 caballos. Y decimos cuando trabajan conjuntamente, porque en este odio 8 híbrido, el motor puede trabajar solamente el de gasolina, puede trabajar solamente el eléctrico y ambos conjuntamente. ¿Cómo funciona este motor eléctrico y cómo hacemos para tener electricidad para que nos aporte energía? No hay que enchufar el coche, el coche no es un híbrido enchufable, es simplemente un vehículo que lleva unas baterías en el maletero, que por cierto le restan bastante despacio con respecto al maletero del Audi A8 normal entre comillas. Bueno pues esas baterías se van a recargar gracias al motor de gasolina. El motor de gasolina cuando va circulando normalmente está mandando no solo potencia a las ruedas, a la fracción de la delantera de este coche, sino también está mandando energía al motor eléctrico, que se convierte en generador de electricidad para ir cargando poco a poco las baterías. Cuando hace falta esa energía eléctrica para impulsar el coche, cuando por ejemplo necesitamos fuerza adicional en un alentamiento, el motor eléctrico deja de ser generador, pasa a tal impulsión al coche a través de la energía eléctrica que ha acumulado en las baterías. Y hay otra forma de también conseguir energía eléctrica para cargar esas baterías, que es así la gasolina. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos por ejemplo bajando una pendiente, el coche va reteniendo, entonces el motor eléctrico se convierte también en generador de energía. Y cuando pisamos el freno, toda esa energía que en la mayoría de coches se pierde, se desperdicia, va a pasar en forma de energía eléctrica también a la batería. Con lo cual es una batería que va cargando y descargando, va descargando energía cuando el motor eléctrico necesita dar potencia adicional al coche y va cargando energía cuando al coche se desobra esa potencia. Es un motor en el que vamos a poder conducir solamente en modo eléctrico hasta 100 km por hora. La verdad es que es muy difícil conseguirlo, porque para conseguir esa velocidad en el modo solo eléctrico, tenemos que estar en una carretera básicamente pendiente de nuestro trabajo, darle al acelerador muy poquita presión, hacer como si prácticamente no funcionara, y conseguir llegar a 100 km por hora es muy difícil. Lo cierto es que si circularamos a una velocidad media de 50-60 km por hora, con este coche vamos a conseguir hasta 3 km de autonomía en un modo solo eléctrico. La verdad es que es un coche que va a gustarle mucho a aquellos que quieren tener un vehículo con prestaciones, un vehículo elegante, cómodo para viajar, y también a aquellos en esta versión de la híbrida, que lo que desean es ser un poco más respetuosos con el medio ambiente y sobre todo tener un coche que está a la última en cuanto a tecnologías de combustión, por eso de que llevamos un vehículo híbrido. Lleva una gran pantalla de navegación, un sistema de navegación que además nos va a servir como cámara de visión del coche cuando engranamos la marcha atrás, cuando engranamos la marcha atrás, cuando circulamos a baja velocidad marcha adelante, también vamos a ver la zona delante justo del vehículo, por si hay algún obstáculo y sobre todo vamos a tener una visión cenital del vehículo en el que vamos a controlar un poco alrededor del coche mediante cámaras y sensores. Por último, añadir que quizás es lo que nos ha gustado de este coche, va asociado a una caja de cambios automática de 8 velocidades que funciona muy bien, es una tiptronic, pero lo que es la palanca de cambio nos ha parecido un poco difícil a veces atinar para que engranar, si queremos meter el vehículo retroceso, el parking o la directa, porque tiene unos ruidos muy cortos que no se diferencian muy bien unos de otros y al final casi casi hay que mirar la palanca de cambios para poner y engranar la posición que se desea. Es quizás la única pega que le sacamos a este vehículo, pero bueno, es toda cuestión de acostumbrarse, y también por supuesto que al ser un vehículo y llevar las baterías en la parte trasera del coche, en el marco entero, nos resta un poco de espacio y nos vamos a quedar con estos 335 litros. ¡Gracias! 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 y solamente unos zapatos de la radio, para que el pinozense de mecanza, que se viste de gala desde este jueves y hasta el próximo lunes, para celebrar la vigésimo tercera edición de su concentración, Motos Semana Santa 2013. Si prefieren los rallies, este sábado se va a celebrar la segunda edición del Rally de Tierra Tramos Sierra de Campiello 2013, entre las localidades asturianas de San Martín de Sembroniana y Vega del Rey. El domingo tienen una cita con el motocross Almenar, prueba puntual para el campeonato de España de la disciplina en las categorías MXS18, MX125, MX85 y MX65. Y para los amantes de Vespas y Lampretas, recuerden que desde este jueves hasta el próximo sábado, la localidad almeriense de Roquetas de Mar va a celebrar la vigésima séptima edición de su maldito rally 2013. Concentración de estas míticas motos organizada por los malditos roedores. Nosotros nos despedimos por hoy dejándoles con las mejores imágenes de la última edición de la Hells Gate. Una de las pruebas más importantes del Instituto Internacional de Industria Extremo. Disfruten del vídeo y de las vacaciones de Semana Santa. Nos vemos el martes que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!